De formarnos en la Universidad de Guanajuato, tenemos el compromiso y tenemos la obligación de entender y de reconocer la trascendencia de todas las áreas del conocimiento, de todas las disciplinas que se cultivan en nuestra universidad. Lo digo desde mi perspectiva como rector general de la Universidad de Guanajuato, por supuesto que no habrá, al menos eso pienso, no habrá un rector de una universidad que domine todas las áreas del conocimiento y ojalá no exista. La satisfacción personal del trato humano, que esa es la parte medular de nuestra profesión. Podemos, seguramente, seguramente podemos estar en grandes instalaciones, en grandes laboratorios, pero yo creo personalmente que todo se reduce, el acto médico se reduce a ese, cómo se siente don Juan, cómo ha estado don Juan, hablarle por su nombre, tratarlo bien. Yo creo que de ahí empieza el efecto curativo de la presencia de un médico. Gracias. Doctora María de Jesús Espinosa Lago. Doctora María de Jesús Alonso Ortiz. Gracias. Doctor Jaime Fuentes Santoro. Muchas gracias. Doctora María de Jesús Alonso Ortiz.